Muy oscura, se queda amarillo, pero si es muy blanco de piel si que está guay, como yo soy muy blanco pues... A ver si te voy, a mi me mola. Bueno, este tío está muerto ya, creo que es momento de que este tío se vaya. Van el nazi, escúchame, como te han dejado para hacer ese nombre. Mientras la mía es muy blanca para que quede súper bien ya, pero este tío a mi está...